Yo quiero que agarre su biblia y la ponga aquí así en su corazón, mire mi biblia Hoy dejé mi oficina la de papel, póngala aquí en su corazón y diga conmigo Mi corazón es tierra fértil para la palabra de Dios, amén, aleluya Pueden sentarse, quiero seguir hablando a ustedes acerca de la historia de la iglesia La iglesia necesita conocer a la iglesia, cuando Dios me mostró esa verdad Observando yo a la iglesia, a ustedes en otras palabras Y conociendo a esta iglesia por 12 años ya, siendo pastor de esta iglesia por 12 años Le preguntaba a Dios que quieres que ahora les predique, les he predicado de todo yo creo Familia, he recorrido cualquier cantidad de pasajes, historias bíblicas Pero le preguntaba al Señor, los niños pueden pasar a su reunión Dije los niños Miguel a donde vas Preguntaba yo al Señor, Señor que quieres que predique a la iglesia ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y le preguntaba yo al Señor, Señor que le predico a la iglesia, el Señor me dijo la iglesia necesita conocer a la iglesia, yo no entendía al principio, dije que es eso, porque la iglesia necesita conocer a la iglesia Porque en la medida que la iglesia conozca a la iglesia de Dios va a asumir su rol, va a asumir su función en la iglesia, no solamente en la iglesia, va a asumir su rol en la sociedad, va a asumir su rol en la comunidad Cuando veamos el comportamiento de la iglesia desde que Cristo la fundó y como ha venido cometiendo errores y grandes aciertos en la historia de la humanidad Entonces sabremos que en esta parte de la historia usted y yo tenemos un rol y que mirar la historia de la iglesia es poder poner un espejo frente a nuestra vida cristiana presente Poder comparar nuestra conducta, nuestra vida espiritual, nuestros errores, nuestros aciertos con ese espejo de la historia de la iglesia Y entonces poder analizarnos y entonces poder ajustar, poder darle, apretar un par de tuercas, poder apretar un par de tornillos, hacer un par de ajustes A nuestra manera de pensar, de hablar, de adorar y entonces volver a encajar en el plan eterno de Dios Porque usted y yo como iglesia somos parte de un plan eterno del Señor, usted y yo no estamos aquí con un rol religioso No estamos aquí cumpliendo una tradición de tipo religiosa porque así nos reunimos todos los domingos Tenemos una función, tenemos un trabajo que Dios nos encomendó, tenemos un lugar en el plan eterno redentor de Dios Alguien dice amén Por eso decidí comenzar a predicar historia de la iglesia, ya hablé de la iglesia como la fundó Dios Ya hablé de cómo llamó a los apóstoles, ya hablé de la iglesia donde recibió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 Ya hablé de la iglesia perseguida, de Policarpo, de Irineo, de todos aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida en martirio Entregaron su vida literalmente, murieron por la causa de Jesucristo, por su función en su tiempo Y cómo ellos fueron unas columnas de la iglesia, ya hablé de la iglesia que fue acusada, de la iglesia que fue acosada también por los intelectuales Por los gnósticos, ya hablé un poco de la iglesia corrompida Pero hoy les quiero hablar de una iglesia que sabe escoger Una de las cosas más importantes para mí como pastor, escuche esto, esto es importante Uno de mis más grandes objetivos es que usted en su vida cristiana pueda adoptar principios de vida cristiana Y que sean suyos, que nadie lo tenga que andar persiguiendo para que los cumpla Que nadie tenga que andarle diciendo nada y que usted no tenga que andarse cuidando de nadie Sino que usted adopte principios de vida que usted dice es mío, decidí aceptarlo Y el principio que hoy voy a enseñarles es el principio de escoger bien La iglesia que sabe escoger bien, vaya conmigo a la palabra del Señor Comencemos con una cita bíblica en Lucas capítulo 10 verso 38 al 39 Una historia muy linda, están conmigo, tienen su biblia Si no acá, acá va a estar en la pantalla Dice la escritura y aconteció que yendo de camino Entró en una aldea y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa, esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, diga conmigo muchos quehaceres Si, y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana deje, me deje servir sola Dile pues que me ayude, respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta Afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo, diga conmigo solo una cosa Puedes decir conmigo una vez más solo una cosa es necesaria le dice Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada Escoge la mejor parte, la vida tiene muchas opciones La iglesia que Jesucristo formó empezó a enredarse en un mundo El mundo de los afanes, el mundo de liderazgo, de la autoridad, de la jurisprudencia A ver quien mandaba más, a ver quien era más importante Los líderes comenzaron a corromperse, los líderes comenzaron a pelear entre ellos Las iglesias que hasta ese tiempo habían entendido su llamado Y que a pesar de la persecución habían crecido a poco más de 40 millones de creyentes Alrededor del mar Mediterráneo en el imperio romano Esas iglesias que en su primera etapa entendieron su función Comenzaron a hacerse grandes y conforme empezaron a ser grandes Sus líderes llamados obispos, los llamaban obispos El nombre oficial era obispo, el obispo de Roma, el obispo de Constantinopla El obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría Posteriormente el obispo de Cártago en el norte de África La gente los admiraba tanto, amaba tanto a esos líderes espirituales Que los llamaba padres, los llamaba papás De ahí viene la palabra papa La gente los admiraba por su compromiso a Dios Por su predicación de la palabra Por los prodigios, los señales, los milagros Que habían hecho, el sacrificio Muchos de ellos siendo perseguidos por los emperadores Habían entregado su vida, habían sido quemados en la antorcha Como policarpo, habían sido entregados a los dientes De los leones de los circos romanos Habían pagado y la gente, la gente los tenía en grande honor Los llamaba papás No había un solo papa para ese tiempo Porque Dios no formó a la iglesia y le puso nombre No le dijo se va a llamar iglesia católica Ni va a decir la iglesia de asambleas de Dios Ni dijo se va a llamar iglesia mormona No dijo va a ser la iglesia de los testigos de Jehová Él formó una iglesia, no le puso nombre Porque la iglesia que Jesucristo formó No se mueve por nombre, no se mueve por números No se mueve por cosas de los hombres La iglesia que Jesucristo formó Entiende que si Jehová no edificara la casa En vano trabajan los edificadores La iglesia que Jesucristo formó Se identifica con los principios que Él estableció En la santa y bendita palabra del Señor Aleluya Pero aquellos líderes al ver, al ver la importancia Que tenían sus iglesias, sus ministerios Empezaron a sobresalir Había iglesias claves y había obispos claves No había un solo Papa, había varios El Papa de Roma era uno de ellos El Papa de Constantinopla otro El de Antioquía otro El de Egipto en Alejandría otro El de Cártago otro Eran personajes importantes Pero esos personajes importantes Comenzaron a discutir entre ellos A pelear entre ellos El de Roma no quería al de Constantinopla Porque Constantino en el año 330 Había movido las oficinas del Imperio Romano A Constantinopla Y entonces ahora era más importante La iglesia de Constantinopla que la de Roma Que curioso verdad que la iglesia hasta el día de hoy Sigue pensando de la misma manera Oiga y cuál es la iglesia más grande Y usted cuánta, cuánta gente tiene en la iglesia A los pastores nos preguntan todo el tiempo A los pastores nos preguntan en todos lados Y cuál es más grande Y cuánta gente tiene Y cuántos asisten el domingo Porque quiere saber cuál es la más importante Cuál es la más bonita de la ciudad Cuál tiene más gente Quién es el pastor más reconocido Quién usa la corbata más larga Y así la iglesia comenzó a crecer A crecer y a entrar en conflicto Al grado de que Satanás Como prediqué la semana pasada En el año 600 días Empezó en el sur En la parte de Arabia Levantó un hombre a Mahoma Y ese hombre comenzó a organizar Y formó lo que hoy es los musulmanes Alrededor del mundo Y en lo que la iglesia se estaba peleando En Antioquía y en Roma Satanás había levantado una nueva religión Que hoy por hoy tiene casi 1.3 billones Millones de personas alrededor del mundo Porque la iglesia se distrajo Porque la iglesia perdió el rumbo Porque no entendió su lugar en la historia Porque la iglesia no supo Que no se trataba de posiciones de liderazgo Que no se trataba de ver Quién era más grande, más bonita Más importante Y entonces en medio de esa iglesia Empezaron a surgir, a surgir conflictos Los musulmanes invadieron Todo lo que hoy es Irán, Irak Todo lo que hoy es Israel Todo lo que es Siria Todo lo que es Egipto Todo lo que es el norte de África Subieron por España Gracias a Dios en el año 732 Los detuvieron cuando llegaron a Francia Si no hubieran invadido toda Europa Y el Evangelio, quién sabe Si nos hubiera llegado a América La iglesia perdió tiempo Porque no entendió su rol Su función en ese tiempo de la historia Los papás se convirtieron en En personas ambiciosas Políticos, hombres de dinero La iglesia empezó a enfocarse Y a ocuparse más De asuntos de dinero A construir grandes lugares A formarse un hombre para ellos mismos La iglesia perdió el rumbo Los líderes perdieron el rumbo Finalmente La iglesia que empezó a sobresalir Más de todas fue la iglesia de Roma Y de ahí nació el papado Pero también con eso Nació la decadencia del papado Los papás comenzaron a corromperse Voy a leerles así bien rápido Algunas historias redactadas por El historiador Olvide su nombre ahora Pero en un libro Él redacta lo siguiente Y dice el papado O las papas Los papas También las papas El papado Se volvió Manzana de discordia Entre distintos Partidos romanos Dice No faltaron los papas Que fueron estrangulados O que murieron de hambre En los calabozos En que Los habían puesto Sus sucesores A veces hubo más De un solo papa Y hasta tres En Roma En el año 897 Dice Justo González Así se llama El autor de este libro Dice En el año 897 Esteban VI Presidió sobre El llamado Concilio Cadavérico Su antecesor Formoso El mismo Que antes había sido Misionero Entre los búlgaros Y que después Había sido papa Fue desenterrado Escucha esta historia Dice Fue desenterrado Lo vistieron Con la indumentaria Papal Y lo pasearon Por las calles Después lo juzgaron Lo declararon Culpable De varios crímenes Le cortaron Los dedos Con que había Bendecido al pueblo Y echaron El resto De su cuerpo Al tíber Dice que En el 904 Sergio III Hizo encarcelar Y degollar A sus dos rivales León V Y Cristóbal I Este mismo papa Llegó Al poder Mediante El apoyo De las familias Más poderosas Y ambiciosas De Italia Porque de eso Se trataba El papado En ese tiempo De las familias Más poderosas A ver Quién Era más poderoso A la cabeza De esta familia Se encontraban El patricio Teofilacto Ahí está un buen Hombre para sus hijos Y nietos Le puede poner Teofilacto Y su esposa Teodora Dice Y el propio Sergio III Era amante De la hija De Teofilacto Y Teodora Marosia Dice que Durante un breve Periodo El emperador Otón III Intervino E hizo nombrar A dos papas Primero a su sobrino De 23 años Quien tomó El nombre De Gregorio V Y después Al célebre Erudito Gerberto De Aurilac Dice Empero A la muerte De Otón La familia De Cresencio Se adueñó Usted está Entendiendo Que es eso Dice Se adueñó De nuevo Del papado Hasta que Los condes De Tusculum Impusieron Su voluntad E hicieron Nombrar Sucesivamente A Benedicto VIII Juan IX Este último Tenía 15 años Al ceñirse La tiara Papal Y le puedo Leer Más historias Y le puedo Traer Más datos Históricos Comprobables De la condición De liderazgo De lo que Un día Llegó a ser La iglesia De la iglesia Que Cristo Fundó Pero esa iglesia Se institucionalizó Y perdió De rumbo Su lugar Su función En el plan Redentor De la humanidad Que triste Cuando la iglesia Pierde el rumbo Que lamentable Es que Cuando Como cristianos Nos enfocamos Es solamente Venir a un par De veces A la iglesia Nos enfocamos En la parte Religiosa Nos enfocamos En la parte De las tradiciones Nos enfocamos Ya no sabemos El orden Del servicio Ya sabemos Que Miguel Va a tomar El lugar Que va a leer Una cita Bíblica Que vamos A cantar Tres cantos De rápidos De los bonitos De los que Alegran el corazón El alma Dos cantos De adoración Luego Ya sabemos Que el pastor Va a tomar El lugar Va a decir Unas palabras Va a orar Por la ofrenda Va a predicar Y Dios quiere Y no predique Tan largo hoy Y no sabemos Los procedimientos De la iglesia Sabemos llegar A ella Sabemos conectarnos Con los otros Ahí medio Conectamos Pero que triste Es cuando la iglesia En medio de saber Tanto Pierde las oportunidades De entender Que no es Venir a la iglesia Es adorarlo Que no es Nada más Venir a un par De servicios Escuchar Un para Predicación Escuchar Un mensaje Sino vivir Una vida cristiana Que no es Solamente Memorizar Un par De citas Bíblicas Que no es Nada más Cumplir Con procedimientos Con ciertas Liturgias Con ciertas Maneras De hacer Sino que El cristianismo Es un estilo De vida En el cual Tú asumes Tu rol En medio De la historia Que te tocó Vivir Porque el siguiente Paso Porque la siguiente Realidad La siguiente Situación Va a ser El decaimiento Y la corrupción Y la corrupción De la vida Cristiana De la iglesia Necesitamos Más Necesitamos Conocer A la iglesia Y necesitas Conocer Tu función En ella Necesitas Saber Que si Dios Te dio Trabajo Es porque Ahí tienes Una función Que si Dios Te dio Una familia Es porque Ahí tienes Una función Que si tienes Amigos Es porque Tienes un rol En medio De ellos Que si eres Parte de esta Congregación Tienes una función Y tienes un rol Porque si no Lo siguiente El siguiente Paso Es la corrupción Del corazón Del creyente El siguiente Paso Va a ser Que se meta En nuestra vida Un estilo De vida Pecaminoso Y entonces Vamos a perder Enfoque Si eres Cristiano Tienes que Entender Que cristianismo Es un estilo De vida No es Religión La gente Se confunde Y dice Se cambió De religión No se cambió De religión Cambió De vida Alguien Dígame A eso La gente Dice Se cambió De iglesia No se Cambió De iglesia Cambió De vida Cambió De vida Entendió Que está Aquí en la Tierra Con un Propósito Entendió Que los Principios Bíblicos Ahora son Una manera De vivir Entendió Que es Muchísimo Más Présteme Una biblia De papel Porque no Traje La mía La dejé En la oficina Entendió Entendió Que cristianismo Es mucho Más Muchísimo Más Que poner Tu biblia Abierta En la casa Para que no Entren los malos Espíritus Que de nada Sirve Cargar una Biblia Bajo El brazo Cuando no Es tu Estilo De vida Que de nada Sirve Venir Un par De veces A la iglesia Si Jesucristo No es el Dueño Y Señor De tu Corazón Que nada Sirve Que sepamos Los cantos Las alabanzas Si no hay Adoración De acá Adentro Del corazón Que de nada Sirve Que la persona Que está acá Arriba Te tenga Que estar Diciendo Levante Las manos Y ahora Bájela Y ahora Brinque Si en tu Corazón No hay Adoración Dale ese Aplauso A Jesucristo La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia De Cristo Tiene Una función No te Equivoques Cristianismo Es un Estilo De vida No te Equivoques Cristianismo Es venir Es venir A la iglesia Entendiendo A que vienes Cada semana Vivimos en un mundo Tan individualista Comercializado En el que La iglesia Es una especie De restaurante Para la gente Y entonces La iglesia La gente Viene a la iglesia Y entonces Observa el servicio Ve el menú Del día Y dice Esto si me Gusta Esto no Me gusta Y pierde Pierde Enfoque La gente Hoy va A las iglesias Para ver Para ver Que le dan A ver Que me dan Viene a consumir Y si no le dan Lo que viene Buscando Entonces se va Enojado Se va Criticando Porque no Entendió No Entendió Porque la gente Viene buscando A la iglesia Algo Que no es A Dios Están conmigo Iglesia Escoge Marta Marta Le dice Jesús Dos veces Le dice Marta Marta Estás afanada Muchos Quehaceres Tienes Marta 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 Mucho Facebook Marta 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 Muchas Redes Sociales Muchos Snapchat Marta Marta Mucha Mucha novela Marta Marta Mucho internet Marta Marta Estás Afanada Marta María Ha escogido La mejor Parte Una cosa Marta Una cosa Te era Necesaria Una cosa Era La mejor Y María La ha Escogido Escoger Es una de las mejores Cosas Saber Escoger Es uno De los mejores Principios Que como Pastor Como un Líder Espiritual De tu Vida Te puedo Enseñar Escoge Bien Escoge Bien Escoge Bien Porque el Mundo Está demasiado Afanado La iglesia De ese Tiempo Tenía A los Papas Ocupados Peleando Discutiendo Entre Ellos Sabes Se levantó Un grupo De hombres Llamados Monjes Hoy Hoy También Ellos Se corrompieron Lamentablemente Pasaron Los años Y ellos Se volvieron Otra vez En esa Iglesia Afanada Ocupada Pero Pero Así es Como Dios Hizo Sobrevivir A la Verdadera Iglesia Porque se Levantaron Hombres Que empezaron A observar La condición De la Iglesia Vieron A los Papas Corrompidos Vieron A la Iglesia Ocupada Vieron A la Iglesia Afanada Y estos Monjes Se apartaron Hacia Las Montañas Muchos De ellos Vivían Una vida Muy austera Vestían Porque Miraban Los grandes Ropajes Las Grandes Tiaras Que se Ponían Los líderes Religiosos Y Aquella Ay Dicieron No Esa Esa No Esa La Iglesia De Cristo Ellos Leyeron Que el Hijo Del Hombre No Tenía Ni Donde Recostar Su Cabeza Ellos Leyeron Que Jesús Se Levantaba Todos Los Días Iba Por Las Aldeas Predicando El Evangelio Y Entonces Estos Monjes Se Empezaron A Apartar Cuando Vieron A La Iglesia Corrompida Se Fueron A Las Montañas Se Metieron A La Oración En Los Años 900 Había Un Grupo De Monjes Los Montes Tienen Un Hombre Hay Poco Raro Que No No Tiene Mucho Los Montes Cluniacenses Se Establecieron En Una Ciudad En Un Lugar Llamado Cluny De Allí Establecieron Un Monasterio Allí Estos Hombres Se Apartaron A Orar Se Apartaron A Buscar Al Señor Se Apartaron A Reenfocar Su Vida En El Verdadero Llamado De La Iglesia La Biblia Dice Que Jesucristo Escogió A Sus Disípulos Para Dos Cosas Primero Para Que Estuvieran Con Él Y Segundo Para Enviarlos A Predicar Y Entonces Aquellos Monjes Empezaron A Escoger Ellos Vieron A La Iglesia Ocupada Y Ellos Escogieron Un Como Dije Con El Tiempo Ellos También Se Corrompieron La Iglesia Los Volvió A Abrazar Pero En Su Momento Dios Los Usó Para Marcar La Historia Sabes Cuando Tú A A Escoger Bien Dios Te Cuando A A A A Ser Como El Resto De Tu Generación Entonces Comienzas A Marcar Tu Historia Deuteronomio Capítulo 30 Verso 19 Dice A Los Cielos Y A La Tierra Llamo Por Testigos Hoy Contra Vosotros Que Os He Puesto Delante La Vida Y La Muerte La Bendición Y La Maldición Escoge Diga Conmigo Escoge Escoge Pues La Vida Para Que Vivas Tú Y Tu Descendencia Cuando Tú Escoges No Estás Escogiendo No Nada Más Para Ti Estás Escogiendo Para Las Siguientes Generaciones Estás Marcando La Vida De Las Siguientes Generaciones Hoy Hay jóvenes Que Aquí En la Iglesia Que Me Abrazan Los Conocí Hace 12 Años Eran Niños Inquiertos Tremendos Yo Los Quería Agarrar De Aquí Colgarlos Ahí En La Pared Así En Lo Que Terminaba El Servicio Y Lo Pero Desde Niños Algunos De Ellos Me Decían Pastor Yo Quiero Ser Pastor Yo Quiero Ser Como Tú Hoy Algunos Ya Están Predicando Porque Cuando Escoges Bien Escucha Cuando Escoges Bien Marcas Las Generaciones Que Es Aquello Que Vas A Heredarle Aquello Con Lo Que Se Va A Poder Quedar La Siguiente Generación De Ti Que Va A Marcar Su Destino Que Es Aquello De Valor No Es Tu Carro Porque En Diez Años Ese Carro Ya Va A Ser Un Carro Viejo No Es Tu Casa Porque Veinte Treinta Años Esa Casa Estará En El Lugar Incorrecto Ya No Le Interesará Que Es Aquello Que Va A Trascender En Esas Generaciones Que Tú Vas A Heredarles Que Vas A Decir Les Dejé Una Herencia Espiritual Les Dejé Testimonio Les Dejé A Dios Les Dejé Una Fe Que Los Va Fortalecer En Medio De Las Más Difíciles Circunstancias Que Es Aquello Que Tú Le Vas A Heredar A Tu Generación Que Es A Slim Brenda Que Heredar A Heredar Su Generación Que Es Por eso Tienes Que Escoger Bien Por eso Tienes Que Escoger Hoy Por eso Josué Le dijo Al pueblo De Israel Escogeos Hoy A Quien Van A Servir Si A Los Dioses De Los Amorreos De Los Que Están De Aquel Lado Del Río Dijo Pero Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Por eso Dice He puesto Delante De Vila Delante De Ti La Vida Y La Muerte La Bendición Y La Maldición Escoge La Vida En Otras Palabras Escoge Lo Inteligente Cuando Yo era Pastor De Jóvenes Yo Les Decía A Los Jóvenes Ya Tenemos Suficientes Jóvenes Tontos Usando Drogas Ya Tenemos Suficientes Jovencitas Embarazadas Sean Inteligentes Escojan Bien Porque Que Es Lo Que Le Vas A Heredar A Tu Generación Porque Tienes Un Rol En Tu Generación O Porque Tienes Un Rol En Tu Generación O Serás Como Las Ovejas Que Van Así Serás Como Serás Como Un Retardado En Tu Generación Que Te Dicen Drogas Si Drogas Serás Serás Como Una Persona Sin Conciencia Sin 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 Inteligencia Sexo Y No Marcarás Ni Una Pizca De Tu Historia Y Pasarás Siendo Una Persona Común Y Corriente Pasarás Siendo Una Persona Que No Hizo Nada Pasarás Siendo A La Historia De Tus Amigos Un Monigote Que Fue Movedo Nada Más Con Con Sus Con Sus Ligas Con Sus Que Fue Movedo Por Tu Generación Pasarás Siendo Una Marioneta Que Movida Por Los Hilos De Una Sociedad Que No Sabe Ni Lo Que Quiere De Una Sociedad Que Está Perdida De Una Generación Que Está Perdida En El celular 24 Horas Al Día Pasarás A Ser Una Marioneta De Ellos Y Te Moverá Tu Generación Y Te Moverá La Sociedad Y Será Eso Serás Eso Es Que Mis Amigos Entonces Ellos Tienen El Control De Tu Vida No Tú Es Que Todo Mundo Lo Hace Entonces Ellos Tienen Unas Cuerdas En Sus Manos Y La Sociedad Te Mueve Te Mueve Te Dice Baila Te Dice Brinca Y Le Brincas Te Dice Fuma Y Le Fumas Escoge La Vida Alguien Quiere Darle Un Aplauso A Jesucristo En Esa Tarde Alguien Iglesia Entiende Que Fuiste Puesto En Este Momento De La Historia Para Marcarla Para Ser De Significado Para Tener Importancia Para Darte Cuenta Que Si No Eres Tú Lo Hará Alguien Más Pero Que Tienes Una Función Que No Eres Un Error De La Vida Que No Naciste Porque Papá Y Mamá No Tenían Otra Cosa Que Hacer Que Desde El Momento En Que Dios Te Puso En El Vientre De Tu Madre Tenía Un Propósito Para Ti Que No Eres Un Error Que Dios Te Puso Te Dio Aliento De Vida Te Dio Inteligencia Diga Conmigo Inteligencia Te Dio Inteligencia Para Escoger Para Decidir Me Me Voy Por Este Lado Por Donde Va Toda La Gente O Me Voy Por Este Lado Donde Dios Quiere Que Yo Me Vaya Escoger Y Escoger Es Mucho Más Que Escoger Una Religión Es Escoger Un Estilo De Vida Alguien Dígame En Hermanos En Esta Mañana Ya Voy A Terminar Si Va A 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 Ese Aplauso A Jesucristo Escribí Lo Siguiente Para Este Mensaje Para Este Sermón Muy Pocas Veces Leo Todo Lo Que Voy A Predicar Pero Hoy Lo Quiero Leer Porque Porque Mientras Lo Escribía Pensé Que Era Tan Importante Para De No Perder Una Sola De Estas Palabras Están Listos Escoge La Persona Que Quiere Ser Nadie Más Podrá Tomar Esta Decisión Por Ti La Vida Es Demasiado Corta Para Vivirla Sin Saber Quién Eres O Lo Que Haces Aquí Puedes Ser Indiferente Puedes Vivir Enojado Puedes Ser Amable Y Simpático Puedes Escoger Vivir Para Un Propósito O Solamente Vivir Escoge Entre Solo Existir O Vivir Una Vida Plena Apasionante Y Vibrante El Mundo En El Que Vives Es Muy Complejo Y Tiene Demasiadas Opciones Tus Amigos La Sociedad El Gobierno Y En Muchos Casos La Iglesia Son Como Un Río Impetuoso Que Va Tan A Prisa Que No Le Importa Nada Ni Tú Muchas Personas Viven Preocupadas Por Por Ellas Mismas Así Que Escoge No Ser Arrastrado Por Ese Río Y Define La Persona Que Quiere Ser Al Fin Del Día Solo Tienes Una Vida Y Tú Escoges Cómo Vivirla Después De Escoger La Persona Que Quiere Ser Ahora Escoge La Vida Que Quiere Tener Decide Ser Feliz No Es Feliz El Que Tiene Mucho Ni El Que Tiene Una Vida Perfecta Es Feliz El Que Escoge Ser Feliz La Vida Es Demasiado Corta Para Vivirla Enojado Triste O Depresivo La Biblia Dice Yo He Puesto Delante De Ti La Vida Y La Muerte La Bendición Y La Maldición Escoge Pues La Vida No Te Con Menos Jesús Dijo Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Y La Vida Él No Desperdicies Tu Tiempo El Odio El Rencor Y Los Sentimientos Negativos Son Asesinos Silenciosos Escoge Amar Ama Al Que Te Ama Ama Al Que No Te Ama Ama La Vida Ama Sus Retos Al Despertar Por La Mañana Agradece A Dios Por La Vida Respira Profundo Y Escoge Amar Ese Día Y Escoge Amar Tu Es Verdad La Vida No Es Fácil Te Amenaza Te Reta Te Quiere Controlar Pero Tú Puedes Escoger Entre Dejarte Dominar Por Ella O Tomar El Control Agarrar El Volante Tomar El Control Y Darle El Rumbo Que Quieres Que Tenga De El Valor El Rumbo Que Quieres Que Tenga Escoge Tus Amistades Dios Ha Puesto A Tu Lado Gente Pero No Escoge Tus Relaciones Dios Te Dio El Privilegio De Escoger A Aquellos A Quienes Llamarás Amigos Escoger El Hombre O La Mujer A Quien Llamarás Esposa Hay Relaciones Tóxicas A Veces Tienen El Rostro De Tu Mejor Amigo Pero Al Fin Del Día En Lugar De Ayudarte A Ser Mejor A Lograr Tus Metas Personas Que Son Como Los Socavones Aquellos Grandes Hoyos Que Se Abren En La Tierra Y Devoran Todo Lo Que Está A Su Lado Aléjate De Aquellos Que Te Roban Tiempo Que No Le Aporta Nada A Tu Vida Dichas Personas No Saben Ni Lo Que Quieren Para Ellos Mismos Mucho Menos Podrán Ayudarte A Crecer Y Ser Mejor Sé Selectivo Escoge Escoge El Tipo De Personas De Las Que Te Quieres Rodear Busca Cuestiona Observa Di Este Si Este No Escoge Estar Cerca De Aquellos Que Son Mejores Que Tú Pero Que No Te Humillan Escoge A Personas Que Tienen Un Corazón Bueno Y Humilde Escoge Las Personas Que Tienen Buenos Hábitos Escoge Las Personas Que Creen En Dios Por Último Escoge Ser Buen Amigo La Biblia Dice Que Amigos Hay Más Unido Que Un Hermano También Dice Que El Que Ha De Ser Amigo Debe Mostrarse Amigo Escoge Ser De Bendición De Apoyo De Inspiración Y Escoge Ser De Influencia A Las Personas Que Te Rodean La Biblia Dice Que Tú Y Yo Somos La Sal De La Tierra Que Somos La Luz Del Mundo Entonces Escoge Brillar Alguien Da Un Aplauso Jesucristo Escoge Usar Bien El Tiempo El Más Grande Regalo Que Te Ha Dado Dios Se Llama Tiempo El Señor Presidente Mujica Dijo No Compras Cosas Con Dinero Las Compras Con Tu Tiempo Te Costó Ocho Horas De Trabajo Ganarte 100 200 O Más Dólares No Es Dinero Es Tiempo El Dinero Lo Puedes Recuperar El Tiempo No Si El Tiempo Fuera Dinero Hoy Serías La Persona Más Rica Del Mundo Cada Día Tiene 24 Horas Cada Día Tiene 1440 Minutos Cada Día Tienes 86 1400 Segundos Cada Segundo Cada Minuto Tiene El Valor Que tú Le Quieras Dar Tú Decides El Valor Que Tiene El Tiempo En Tu Vida Si Deseas Puedes Perderlo Pegado Al Celular Mirando Videos Sin Sin La 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 Biblia Dice Enseñanos A Contar Nuestros Días De Tal Modo Que Traigamos Al Corazón Sabiduría Escoge No Pasar Demasiado Tiempo Pensando En Lo Malo Y Difícil De Tus Problemas Mejor Invierte Tu Tiempo Buscando Soluciones Marca El Tiempo De Tu Historia De Una Manera Positiva Siembra Sueños En Las Personas Que Te Rodean Dales Esperanza No Pases De Oquis En La Vida De Las Personas Que Dios Puso En Tu Camino Ni Use Su Tiempo Mal Si Llegaras A Vivir 80 Años Habrás Vivido 29 Mil Dos Cientos Días Y Un Millón Sete Cientos Cientos Y Dos Minutos Úsalos Bien Ninguno De Ellos Volverá Casi Para Terminar Te Digo Escoge Los Mejores Hábitos Se Necesita Mucho Más Que Desear Ser O Tener Sueños Eso Es Bueno Pero Necesitas Además Hábitos Correctos No Puedes Querer Ir Hacia El Norte Y Tomar El Camino Hacia El Sur Quizás Llegues Pero Llegarás Por Otro Lado Te Tomará Más Tiempo Te Cansarás Rodearás Más O Quizás Nunca Llegues Pero Si Quieres Ir Al Norte Tendrás Que Caminar Hacia El Norte Los Hábitos Correctos Son Los Caminos Que Te Llevan Hacia Tu Propósito De Vida Son Las Actitudes Toma De Decisiones Y Actividades Que No Te Dejan Desviarte Ni Perder El Rumbo Los Malos Hábitos Son Contagiosos Están Basados En Las Emociones El Estado De Ánimo Y No Tienes Que Hacer Nada Para Tenerlos Los Buenos Hábitos Te Cuestan Porque Las Cosas Buenas Siempre Cuestan Más La Biblia Dice Matad Las Pequeñas Zorras Las Pequeñas Zorras Son Las Que Se Comen La Cosecha Poco A Poco No Te Das Cuenta De Un Día Para Otro Sino Hasta Que Es Demasiado Tarde Son Las Pequeñas Cosas Las Que Te Harán Grande Son Los Pequeños Hábitos Y Costumbres Los 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 Te Te Ayudarán A Construir Tu Vida Un Paso A La Vez Así Que Escoge Ir A La Cama Temprano Y Levántate Temprano Escoge Alzar Tu Cama En El Primer Minuto Después De Levantarte Escoge Tener Tus Cosas Ordenadas Para Que Cuando Las Busques Sepan Donde Están Escoge Comenzar Tu Día Con Una Oración A Dios Escoge Leer Tu Biblia Un Libro Que Te Inspire Escoge Los Alimentos Más Saludables Escoge Llegar Temprano A Todas Tus Citas Escoge Hacer Tu Trabajo Con Excelencia Alguien Da Gloria Al Señor Termino Leyendo No No Es Humanismo Necesitarás A Dios Marta Estaba Afanada Y Ocupada María Escogió La Mejor Parte Estar Con Jesús Nunca Pongas A Dios En Primer Lugar No Tienes Esa Prerrogativa O Privilegio De Colocarlo Donde Tú Quieras Él No Debe Estar En Primer Lugar Él Debe Estar En Todo Lo Que Tú Haces Su Lugar Es Arriba Es Abajo Es Al Lado Es En Medio Él No Debe Ser El Primero En Tu Vida Él Tiene Que Ser Todo De Ella Póstrate A Sus Pies A Escucharlo A Sentirlo Como María Deja Que Te Sorprenda Que Te Maraville Siente Su Amor Su Apoyo Su Fidelidad Su Poder Sobre Ti En Todo Lo Que Hagas La Decisión Más Grande Que Tendrás Que Tomar En Tu Vida Es Escoger Qué Tipo De Relación Quieres Tener Con Dios Quieren Ponerse Sobre Sus Pies Marta 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 Demasiado Afanada Marta Estás Haciendo Lo Que Todo Mundo Hace Y Te Estás Perdiendo Lo Mejor De La Vida Marta Eres Como Todo Mundo Es Una Cosa Marta Una Cosa Era La Mejor Y María La Ha Escogido Vivimos En Un Mundo Demasiado Ocupado Con Demasiadas Opciones Si no Tenemos Cuidado Nos Pasará Lo Que Le Pasó A Marta Nos Pasará Lo Que Le Pasó A Los Papas Los Líderes De Ese Tiempo No Supieron Escoger Pero En Medio De Eso Hubo Una María Que Supo Escoger En Medio De Eso Hubo Unos Monjes Que Observando La Situación Dijeron Yo Voy A Escoger Mira Ve El Mundo Que Nos Rodea Ve Ve Obsérvalo Por Favor Detente Un Momento Y Mírate Tú Mírate Tú Ahí En Medio De Esta Suciedad Y Pregúntate Que Es Lo Que Hago Aquí Pregúntate Si Eres Marta O Eres María Pregúntate Si Tienes Que Escoger Mejor Quizás Te Has Equivocado Y Por Eso Dios Trae Este Mensaje A Tu Vida Hoy Para Para Decirte Escoge Escoge Pero Esta Vez Escoge Bien Pero Esta Vez Escoge Lo Mejor No Escojas Sufrir No Escojas Dios Lo Dijo Lo Leí De Deuteronomio He Puesto Delante De Ti Vida Y Puesto Delante De Ti Muerte He Puesto Delante De Ti Bendición Y Puesto Delante De Ti Maldición Pero Dios Es Claro Dios Es Es Específico Porque Él Sabe Lo Que Es Mejor Para Ti Para Mí Y Dice Escoge La Vida Pero Al fin Del Día La Decisión Es Tuya Y Es Mía Nos Dio El Libre Albedrío De Decir Si O Decir Que No Quiero Invitarlos A Que Vengamos Al Altar Un Momento Delante De Dios Y Que Venga Así Y Dobles Tu Rodilla Aquí Delante De Él Yo voy A orar Por Ti Quiero Quiero Que Tú Vengas Y Hables Con Él Y Le Dijas Dios Escojo Y Hoy Escojo Bien La Iglesia Familia Sinaí Ha Presentado A Usted Fe Práctica Si Usted No Tiene Una Iglesia Donde Congregarse Lo Invitamos A Visitarnos Los Domingos Nuestro Servicio Es A Las 10 30 AM En Farmington Nuevo México Y A Las 5 30 PM En Durango Colorado Los Miércoles Tenemos Estudio Bíblico A Las 7 PM En Farmington Nuevo México Y Los Jueves A Las 6 PM En Durango Colorado Los Viernes Tenemos Reunión Bilingüe Para Jóvenes En Farmington Nuevo México A Las 7 PM En Farmington Estamos Ubicados En 800 McCormick School Road Farmington Nuevo México En Durango Estamos Ubicados En 835 Main Avenue Local 206 Durango Colorado Para Oración Y Consejería Marque El 505 325 93 89 O Escríbanos A Practical Faith Radio Arroba Gmail Punto Com También Puede Visitar Nuestra Página De Facebook Practical Faith Diagonal Fe Práctica Y Nuestra Página De Iglesia Familia Sinaí Gracias Y Bendiciones Para Usted